Que se quede el infinito sin estrella O que pierde el ancho mar su inmensidad Pero el negro de tus ojos que no muera Y el canela de tu piel se quede igual Si perdiera el arco iris su belleza Y las flores su perfume y su color No sería tan inmensa mi tristeza Como aquella de quedarme sin tu amor No importas tú y tú y tú Y solamente tú y tú y tú No importas tú y tú y tú Y nadie más que tú Ojos negros, piel canela Que me llegan a desesperar No importas tú y tú y tú Y solamente tú y tú y tú No importas tú y tú y tú Y nadie más que tú No importas tú y tú No importas tú y tú No importas tú y tú y tú No importas tú y tú y tú y nadie más que tú, ojos negros, piel canela, que me llegan a desesperar, me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú, me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú.